Buenas tardes a todos, yo me llamo Juan Rodas, hoy tenemos a la portera de la selección de Guatemala, Sabrina, Sabrina, ¿cómo se encuentro hoy en Guatemala? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿qué tal por California? Todo bien, todo bien, aquí en cuarentena y me imagino que ustedes allá también, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por supuesto, pues para empezar la entrevista a Sabrina, si nos puede contar de qué parte de Guatemala es y cómo fue su infancia. Bueno, nací en la ciudad, viví toda mi vida aquí, hasta que me fui a los estados a los 15, vivía ya tres años, pero de chiquita, madre, yo sí, siempre tenía muchas energías, Entonces, soy de esas personas que, bueno, al árbol, con mis amigos y nos subíamos en un árbol, después jugamos matado y jugamos matado, o jugamos fútbol, jugamos fútbol. O sea, yo sí, arriba, abajo, todo el tiempo, en la ciudad, y me gustaba, la verdad. Ah, qué bien, qué bien. Me gustó. Y siempre has sido portero, ¿o no? No. Empecé de delantera, en Cuteca, zona 14. Después me empezó a llamar la atención el mediocampo, me gustaba mover la bola y así. Después dije, no, me voy de defensa, me tiré para atrás, y en un partido, mi portera se tocó el hombro. Wow. Y en ese entonces, mi papá era portero, y mi hermano también. Entonces me dijeron, bueno, tú vas de portera, más ya lo has visto. Y yo, súper nerviosa, y entonces dije, bueno, va, tocó. Y me fue bastante bien, como para nunca haber jugado en esa posición. Wow. Y me gustó. Entonces decidí quedarme, encontré mi nueva pasión ahí. Sí, por supuesto. Y obviamente desde chiquita siempre ha jugado al fútbol, o había otros deportes también que le gustaron. ¿Qué te gustó practicar? Más que nada me gustó el fútbol, pero hice karate como 6, 7 años. Ajá. En el colegio, jugué boli, jugué básquet. Sí. Me encantaba el badminton. Ajá, también. Pero me quedé, me quedé en fútbol, ese sí fue mi mayor amor. Sí, 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 por supuesto. Y obviamente siendo portera, en su opinión, Sabrina, ¿quién ha sido la mejor portera en la historia de Guatemala? Así digamos, en la mayor femenina. En mi opinión, Noemí Franco. ¿Sigue jugando ahí o no? Sí, está en los estados, en la U. ¿O está en los estados también? Ajá, está en Florida. Wow, wow. Johnson & Wales College, creo que se llamaba. Wow, wow. ¿Y ella ha jugado para la selección o no? ¿Lo imagino? Sí. Jugó, bueno, yo la conocí porque jugamos en Unifut juntas. Ajá. Y ella fue la portera de la sub-20, creo. Sí. Y jugó en la mayor también. Wow, qué bien, qué bien. Y también se nos puede contar cómo es ser guatemalteca. Bueno, la verdad es que es un orgullo, la verdad. Creo que todo guatemalteco lo va a decir. Sí. Eh, somos un país pequeño, pero un país que tiene mucho que dar. Ajá. Y me encanta la gente de Guate, la cultura. O sea, todos cariñosos y, bueno, vení, no sé, como welcoming. Sí, sí. Entonces me gusta, la verdad. Qué bien, qué bien. Es una ruta ser guatemalteca. Por supuesto. Algo que nosotros los aficionados no sepamos de Sabrina, aparte del fútbol, algo distinto. Yo soy una persona muy eléctrica. Muchas gracias. Sí, bastante eléctrica. Sí, bastante eléctrica. Entonces creo que es algo que muchas personas no creen solo porque me ven seria en los partidos, pero no, para nada. Por supuesto. Y se recuerda el día de cuando tuvo sus primeros tacos, así que le compraron a sus papás, así de jugar de fútbol. Sí, me recuerdo que, porque un día mi papá me encontró con los zapatos de mi hermano jugando en el jardín y ahí fue donde él se dio cuenta que sí me gustaba el fútbol. Sí. Y yo, bueno, te voy a comprar unos zapatos, me recuerdo unos pre-autor amarillos. Oh, wow. Qué bien. Amorió fosforescente. Sí, sí, sí. Me recuerdo perfectamente. Qué bien, qué bien. Y si tuviera que escoger, ¿jugaría la final en un partido de la UEFA Champions League o jugar un mundial en Guatemala? Me parece que está fácil. Un mundial, la verdad, porque la Champions, sí, o sea, uno está representando a su país a nivel internacional y es un orgullo para el equipo y todo. Sí. Pero como seleccionada nacional, no hay mayor orgullo que pararse a media cancha y escuchar el himno de Guate. Entonces creo que un mundial y ahora Guate o un mundial y estar ahí sería excelente. O sea, es un sueño, pues, un sueño. Por supuesto. ¿Y cuál es la comida favorita y música de Sabrina? Me encanta el sushi y la pizza. Oh, wow. Me encantan. Y soy mucho, soy de reggaetón, si estoy con mis amigas y todo, o sea, soy de reggaetón. Sí. Pero si yo en el carro soy más morat, algo más tranquilo. Sí, sí, sí. Entonces. O sea, si estoy yo sola, soy un músico más tranquila. Sí, 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 por supuesto. Entonces, ¿le gusta el Domino's Pizza o no? Sí, pero prefiero Papa Jones. Ah, Papa Jones. Es que la salsa con ajo, uff. Me encanta bastante. Esa, uff, deliciosa. Sí, sí, sí. Y digamos así, de artistas en especial, ¿quién escucha más? Tal vez Morat. Oh, sí, wow, ok. Sí. ¿Alguna canción? Porque, no sé, ahorita que hay mucho tráfico en Guate, no voy a poner reggaetón así a lo loco por dos horas. Entonces, pongo Morat y artistas así parecidos a Morat más tranquilos. Sí, de acuerdo. ¿Y tiene fobias o no? ¿Y si tiene, cuáles son? No me gustan las arañas, para nada. Ni las arañas, ni las serpientes, no. Eso sí, no. Eso sí, no. De acuerdo a mí también, pero ¿encontró unas serpientes en Florida o no? ¿A mí no le gusta bailar o cantar? Me gusta cantar en el carro, cuando estoy yo sola, así nadie me escucha. Sí. Porque no sé cantar. Y me gusta bailar, pero tampoco sé bailar. Entonces, sí me gusta. No lo hago bien, ninguno de los dos, pero me gusta hacerlo. Qué bien, qué bien. Y si tuviera una oportunidad de cenar con una portera leyenda, ¿quién sería y por qué? Tal vez Hope solo. ¿A los de Estados Unidos? Ajá. ¿Y nunca la conocí? Una excelente portera. Sí. Entonces, creo que me interesaría mucho escuchar cómo logró todo lo que él logró futbolísticamente hablando. Por supuesto. ¿Y qué sacrificios ha hecho Sabrina para llegar a donde está ahora? Definitivamente es reuniones familiares, cumpleaños, amistades. Es eso de, no, vení, que te invito a mi casa o vamos a cenar, no puedo. Y es cosa que se repite. Constante. Muchas veces que al final es, bueno, ya no invitan a uno, entonces ese amigo ya no está en esa lista. Y es como, bueno, si es otro amigo, me vas a apoyar. Ajá. Y me recuerdo que una vez no fui a la graduación, o sea, no fui a la graduación del colegio de mi hermano, porque teníamos la final con Unifu. Ajá. Wow. Entonces, o sea, mucho, es el tema familiar, como amistades. Sí. Y también el colegio, la universidad. Sí, por supuesto. Y obviamente la semana pasada salió la nota de ESPN, que dieron esa lista de promesas así de jugadores guatemaltecas y Sabrina estaba en el lugar número tres. ¿Cómo se siente estar en esa posición y obviamente ser reconocida de muchas guatemaltecas a nivel de ESPN? Fue un orgullo, la verdad, porque hay muchas jugadoras en Guate, hay mucho potencial aquí y el hecho de que yo estuviera en esa lista fue un verdadero orgullo, la verdad, no, no me la esperaba y cuando lo oí, fue como, wow, ok. Ajá, o sea, no sabía ni qué decir, mi papá me escribía, me llamaba y yo así como, papá, es que no. Sí, sí. Fue un orgullo, la verdad. Sí, por supuesto. Y obviamente ser seleccionada a nivel internacional con Guatemala, siente el apoyo de la federación, así digamos temas de indumentaria y obviamente que le están poniendo en redes sociales como Instagram, en el sitio oficial, siente el apoyo. Definitivamente sí, yo he notado la diferencia, estuve en la sub-17 y hace como cuatro años, tal vez cinco, y sí se nota la diferencia, o sea, con la sub-20 nos fuimos a Nicaragua a jugar dos amistosos, en la sub-20 nos fuimos a El Salvador a jugar dos amistosos, entonces yo lo que he estado, porque para la 20 y la mayoría estaba en los estados, en las convocatorias que estuve me di cuenta que sí había más apoyo de parte de la federación. Siempre hay cosas que pueden mejorar, pero sí se nota un gran cambio. Por supuesto. Y si nos puede explicar cuál, digamos, es la diferencia, porque obviamente con esa nueva federación que ha llegado posiblemente un año y medio, pero si nos puede contar cuál es la diferencia. Creo que se están enfocando mucho en fútbol femenino y ya se están dando cuenta de que hay mucho potencial, que las mujeres tienen mucho que dar, entonces están poniendo más atención, no solo los hombres, sino que también nos están consiguiendo partidos amistosos, entonces creo que así se está poniendo más, las selecciones ya, cada selección tiene su cuerpo técnico, lo que lo permite a uno entrenar más, porque antes era una semana sub-17, una semana sub-20 y la próxima la mayor, y ahorita entrenaban todas las selecciones. Sí, totalmente de acuerdo. Y obviamente estando en Unifoot y también en la selección de Guatemala, ¿quién ha sido la mejor compañera suya? Me imagino muchas. Sí, he tenido muchas, la verdad. Pero en selección, creo que Marcela Anzueto. Muralla. La Muralla, Tiburoncín. Sí, sí, sí. Porque con ella no estoy en Unifoot, pero fue mi capitana en la sub-20, aparte de mi compañera, es muy buena amiga mía. Sí. Entonces, era ese apoyo mutuo que siempre tuvimos. Con la mayor, ella también se fue a Panamá. Sí. Entonces, creo que me sirve mucho. Es una jugadora que verdaderamente me ha ayudado en el fútbol y como persona. Siempre, siempre he estado ahí. Entonces, creo que en el de selección, la Muralla. Sí, por supuesto. Por mucho. Qué bien, qué bien. Y si tuviera que escoger a un país a visitar, ¿cuál sería el país? Me quiero ir a Bali. Oh, Bali, wow. Hasta bien. Sí. Tener una cultura tan diferente y lugares turísticos tan impresionantes que me muero por ir. O sea, me muero por ir a Asia en general. No ahorita, pero en algún futuro. Pronto. Después de que pase todo este virus. Cuando pase todo esto, sí. Por supuesto. Y obviamente, estar jugando en Unifoot hace unos años y también ahorita en Cremas, ¿qué debe mejorar la liga femenina? Digamos así, con posiblemente el apoyo, igualdad y temas de salarios también. Porque obviamente juegan el mismo deporte que los hombres, pero lamentablemente no les paguen. Y para mí eso es injusto. Pero, ¿qué debe mejorar? Creo que ahorita la liga sí está haciendo un buen trabajo en apoyar más. Hay más equipos que antes. Hay mejor competencia. Y ahorita hace un par de meses dieron indumentaria. Tienen un par de balones, conos, gavachas. Entonces, creo que sí están buscando que sea una buena competencia. Y todo lo que falta es que la gente lo apoye. Sí. Entonces, es muy difícil. Y ahora, por ejemplo, un salario donde los equipos ni siquiera están cobrando a la entrada de los partidos. Son completamente gratis. Y muchas personas siguen con eso de, no, fútbol femenino no. Voy a perder mi tiempo. Entonces, la gente no va a los partidos. Sí. Creo que es mucho. Es más el apoyo que la afición tiene que dar. Sí. Más que la liga. Porque, o sea, sí podría irme a jugar muchas cosas. Ajá. Pero si la gente no va a los partidos. Sí. O sea, se complica el asunto económicamente para todos los equipos. Sí. Totalmente de acuerdo. Y también se nos puede contar cómo fue la sensación en firmar su primer contrato profesional. ¿Cómo se sintió? Fue el contrato profesional. Oh. Entonces, ¿no ha firmado? No. Todavía no. O sea, jugué en la liga, pero en Guate. Después me fui a los estados a hacer high school. Ajá. Pero ahorita en España estaba a punto, ¿no? Fui a entrenar con un equipo. Tenía pruebas en otros, pero fue todo esto del virus. Ajá. Ajá. Entonces me quedaba pendiente regresar a ver si conseguí equipo allá, pero sí entrené con un equipo. Guau, guau. Y ese equipo en España es de la primera división donde están Ana Lucía y Amanda? Sí. ¿Con ella o no? Entrené con el equipo de Ana Lucía. Oh, con el equipo de Ana Lucía. Sí. Guau, guau. Qué bien, qué bien. Sí. Entrené con ella. Fue una experiencia interesante. Por supuesto. Porque, o sea, las vueltas que da la vida que conseguí un entreno en España y era en el equipo de Ana Lucía. Guau. ¿Y fue por Conecte D o aparte? Por aparte D. Ah, qué bien, qué bien. También se nos puede contar qué significa Unifood para usted. Bueno, ya no estoy Unifood, pero es un equipo que donde aprendí mucho. Ajá. O sea, ahí fue mi primer equipo en la liga. Ellos fueron los que confiaron en mí para meterme a Unifood. Yo recién cumplí los 14 años. Sí. Me han dado la oportunidad de ir a el Interclubes. Viajé con Unifood a Costa Rica. Sí. Cuando quedó subcampeón. Ahorita, yo estando en Estados Unidos, me mandaron a llamar para ir a Panamá. Entonces, yo estoy muy agradecido a Unifood. Me han dado muy buenas oportunidades. Ajá. Que, la verdad, estoy muy agradecido con ellos. Cuerpo técnico y jugadoras también. Por supuesto. ¿Tiene algún partido favorito con el equipo de Unifood o no? Me imagino que sí. La final contra Moravia. Ah, ¿en Panamá? En Panamá. Qué bien, qué bien. Y también... Porque fue la revancha. Sí. Fue nuestra revancha. Sí. Y también si nos puede contar más a fondo cómo fue esa sensación en ganar ese torneo y obviamente representando a Guatemala en lo más alto. Sí, la verdad, no me lo esperaba. Yo estaba saliendo de entreno en Orlando y me entró la llamada de que necesitaban porteros y todo. Yo, miren, si sí me necesitan, yo con gusto me voy. Wow. Y el primer partido no lo jugué. Después, en el segundo, ya me metieron. Y seguí jugando todo el torneo. Uh-huh. Fue un buen torneo, la verdad. Sí. Y fue... Me gustó volver a jugar con Unifut. Ajá. Porque es mi país al final, o sea, y fue el club que me abrió las puertas. Sí. En mis principios, entonces, esa sensación de ganarle 1-0 a Costa Rica cuando ellas nos ganaron 1-0 en su casa. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Y obviamente, esa es la selección, si nos puede contar quién ha sido la más tímida y la más chistosa entre el camerino. La más tímida. La más tímida. No, no hay. Creo que no hay, la verdad. Todos tienen su momento. Sí. De ser como tímidas al principio. Sí. Pero cuando uno ya se conoce, ya nadie es tímido. Sí. Es imposible ser tímido. Qué bien, qué bien. Pero la más chistosa. Sí. Tal vez la joya. Andrea. Porque a veces le salían unas cosas que todo así no puede ver. Ella y Michelle Montenero. Ah, la portera también. La portera Unifut. Ajá. Sí. Ellas dos. Una dupla, imparable. Sí. O sea, yo me mataba de la risa en los viajes con ellas. Siempre. Siempre. Qué bien, qué bien. Y también están en cuarentena, Sabrina, si nos puede contar qué haces. Digamos así, para estar en forma. Y se mira en Netflix. Trato de hacer ejercicio lo más que puedo. No tengo pesas ni nada. Entonces, conseguí bandas de resistencia. Ajá. Entonces, busco rutinas en internet o... Yo me invento mis rutinas. Sí. Recordándome lo que yo he hecho en los últimos años. Ajá. Entonces, sí me ha costado. O sea, me ha costado un poco. Sigo tratando de hacer cosas muy básicas de portero. O sea, me dejo caer estando de rodillas, sentada y así. Sí. Sobre algún mat o algo así. Pero tirarme, sí, no he podido. Wow. Entonces, está difícil, ¿va? Sí. Por supuesto. La verdad. Es que sí, pero hay... O sea, uno busca y encuentra formas, si quiere. De acuerdo. Y también, ¿quién admirabas desde chiquita? ¿Había algún deportista o posiblemente su mamá o papá? Mis papás, la verdad. Mi papá fue portero. Wow. Entonces, siempre está en todos mis partidos. Siempre me ha dado consejos. Sí. Va a todos los partidos, todavía. O sea, todavía va a todos los partidos y lo escuchan gritar de vez en cuando. Sí. Y entonces, sí, definitivamente mis papás. Y mi hermano, que son los que me han apoyado con todo, o sea, con todo, la verdad. Por supuesto. Y si no estuviéramos en cuarentena, Sabrina, ¿qué haría en su tiempo libre? Bueno, antes estaba en España y me tocó venir a Guate. Sí. Pero probablemente pasear, o sea, estando en España, caminar. Me encanta caminar, entrenar, ir al gimnasio, tomar cursos de algo. Me gusta mucho aprender cosas nuevas. Entonces, cursos, libros, rompecabezas, me encantan. Sí, sí, sí. Entonces, encuentro la forma de entretenerme, sí, un poco de todo. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. ¿Y cuáles son las metas de Sabrina a corto y a largo plazo? Uy, ahorita ya no sé ni qué es corto ni largo plazo, porque no sé cuándo va a terminar esto. Sí, sí, sí. Pero a corto plazo puede que sea conseguir, bueno, regresar a la selección tal vez y conseguir equipo en el extranjero. Y a largo plazo, tal vez debutar en otra liga. Ah, qué bien. Porque siendo jugador de campo lo pueden medio mover a uno, siendo portero es uno solo. Sí. Entonces, sé que va a ser difícil conseguir equipo. Sí. Pero sé que va a ser aún más difícil debutar y ganarme la titularidad. Ah, y obviamente hablando del extranjero, ¿en qué liga le gustaría jugar y por qué? En la española. En la española va. Porque está creciendo mucho. O sea, esa liga tiene mucho que dar, las canteras son muy buenas. Entonces, la española tiene muy buen potencial. O sea, ella tiene un muy buen nivel y el nivel solo va a seguir creciendo. Por supuesto. También se nos puede contar cómo fue su debut con la selección de Guatemala. ¿En qué categoría fue y cómo fue que entró el himno y todo? ¿Cómo fue? Mi debut en selección fue con la sub-20 en Nicaragua. Ajá. En un amistoso en Nicaragua. Y sí he estado un poco nerviosa por ser mi primer partido. Sí. Así de titular y todo. Pero al final me dio mucha tranquilidad escuchar el himno. Ajá. Me puse un poco nerviosa porque, obviamente, pero no. Pero me dio tranquilidad de que si estaba ahí parada a media cancha es por algo. Sí. O sea, he trabajado para esto. Entonces, sabía que podía dar la talla. Ajá. Que eso me tranquilizó muchísimo. Por supuesto. Y de los varios partidos jugando con la selección, ¿algún partido en especial en su corazón? Creo que es el de Panamá contra Panamá. ¿En la mayor? ¿Cómo estuvo ese partido? Yo estaba muy nerviosa. O sea, estaba muy nerviosa a los 18 años debutando con la mayor en un torneo así. Estaba muy nerviosa. Y se me notaba. O sea, yo veía el partido y se me notaba mucho al principio del juego. Ajá. Y después me fui calmando. Pero creo que es un partido que nunca se me va a olvidar. Porque es el partido más importante que he jugado. Sí. En mi carrera. Ajá. Y el resultado es un resultado que no se olvida. Sí, sí, sí. No se olvida. Ajá. De acuerdo. También se nos puede contar alguna anécdota en selección que posiblemente pasó en el terreno de juego, en el hotel, en el aeropuerto, con selección. ¿Algo que la gente posiblemente no sepa? Con la sub-20. Ajá. Me recuerdo. Sí. Eh, era un grupo muy unido. Ajá. Entonces, siempre tratábamos de hacer reuniones en uno de los cuartos y solo hablar. Ajá. O sea, verdaderamente hablar entre nosotras, ver cómo nos motivamos entre nosotras. Sí. Al igual que con la mayor, tuvimos un día para relajarnos. Sí. O sea, quitarnos un poco la presión del torneo. Ajá. Que fue casi bonding activity. Ajá. Que fue un mate de risa. Ajá. O sea, ahí sí. De ahí fue donde yo dije, nadie puede ser penoso aquí en selección. Sí, sí, nadie. No, porque uno verdaderamente ya se conoce como persona y no tanto en el terreno del juego. Ajá. Porque es, o sea, uno es muy diferente. Sí. Pero creo que esas dos, con la mayor definitivamente fue esa actividad. Ajá. Por supuesto. Y también si nos puede contar cómo se, cómo se dio su llegada a la Academia de Montverde en Florida. Ajá. Y también empecé a hablar y todo. Le hablé al coach. Fui a hacer tryouts. Ajá. Y me dijeron, bueno, sí, o sea, me gusta cómo jugás, como que tenés mucho a qué dar. Entonces me paré yendo en agosto dos mil dieciséis. Ajá. Dieciséis. Ajá. Hace cuatro años. Sí, cumpliría cuatro ahorita en agosto. Ajá, qué bien. Y también si nos puede contar cómo fue su experiencia en esa high school. Me encantó, la verdad. Ajá. Era, bueno, es un colegio muy internacional. Muy bueno también. Sí. Ajá. Entonces hice amigos de todas partes del mundo. Sí. Uno iba a conocer personas de diferentes culturas a nivel de foot. Era impresionante cómo cada quien era de diferente parte del mundo. Ajá. Y nos conectamos. También que era una forma de juego que un colegio es muy raro que lo tenga. Ajá. Bueno, el año antes que yo llegara, estuvo Martín Farias, Leiza García Salas, Mafer Contreras, Adriano Ordóñez, que estuvo en la sub-20, o sea, todos de foot, la verdad, todos jugamos foot, menos uno que jugaba base. Ajá. Julián Aguilar estaba ahí también. Aguilar también estuvo, Julián, mi primer año, él estuvo ahí. Ajá. Qué bien, qué bien, qué bien. Y también se nos puede explicar, fue difícil dejar, obviamente, su país, venirse miles, digamos así, de distancia a Florida. Posiblemente no había llegado, pero si nos puede contar cómo fue esa experiencia. Bueno, la verdad es que al principio sí me costó bastante. Ajá. Yo acabé de cumplir los 15 años, entonces, sí, me costó un poco solo irme, pero ya estando allá, me encantó. Sí, me dio homesick los primeros dos meses, más o menos, y después me di cuenta que me gustaba un montón, estaba siendo amigos de otras culturas, podía tener conversaciones que no podría tener en Guate, solo por el hecho cultural. Que yo dije, me encanta esto. Y ahí me quedé hasta que me gradué. Y también, obviamente, habla muy bien el inglés por estar en Estados Unidos varios años, ¿va? Sí, estuve en un colegio americano aquí tres años y después tres años allá. Ah, qué bien, qué bien. Y también si nos puede contar la diferencia, así digamos, futbolísticamente, obviamente, estando en Estados Unidos comparado a Guatemala. Bueno, yo toda la suerte de que en Montverde el nivel es muy alto, sí, muy alto. El entrenador es un canadiense que jugó para la selección de Canadá y todo, entonces, tiene una metodología un poco diferente, pero que logró armar una buena combinación de jugadoras, por el tipo de jugadoras y todo eso. Sí. Entonces, el nivel que nosotros teníamos era muy bueno para hacer un high school. Fue todo un aprendizaje, la verdad. Sí, sí, sí. Y lograr varios torneos fue impresionante. Qué bien. ¿Qué le sorprendió de Estados Unidos cuando primeramente llegó a Florida? ¿Algo que le sorprendió o no? La verdad es que no esperé encontrar tantos internacionales en Montverde. Sí sabía que había muchos. Sí. Pero había muchos latinos, muchos brasileros, entonces, eso creo que sí me impresionó un poco. Sí. Pero fue de mis cosas favoritas ahí, pues. Sí, sí, sí. Por supuesto. También se nos puede contar, obviamente, ahorita la selección sub-20 fue el premundial en República Dominicana, y si no, esto mal, tiene 18 años. Entonces, ¿por qué no vimos a Sabrina con la selección? ¿Qué pasó? Si les soy honesta, no sé. Ajá. No, no sé. Regresando de Panamá con la mayor, me habían dicho de que me querían para el FIFA Forward, y ahorita el torneo de la 20. Sí. Por cuestiones que tuve, o sea, problemas que tuve con la universidad por haberme ido a Panamá. Ajá. Yo dije, bueno, no me está gustando mucho. Me salí de la universidad. Wow. Le escribí a los entrenadores, miren, me regreso a Guate. No, no me contestaron. Wow. Fui a ver un partido, y me dijeron, bueno, ahorita no queremos internacionales para el FIFA Forward, queremos ver lo que, bien, o sea, lo que tenemos en Guate. Ajá. Así que siga trabajando, ahí la llamaremos. Nunca había escuchado nada de selección. Wow. Pero me imagino que quería estar en ese torneo. Sí, uno es selección. Sí. Y aparte era mi selección, que es mi categoría. Cabal. Entonces, si no, no entendí mucho el por qué me mandan a llamar con la selección mayor y no me llaman a mi categoría y yo estando en Guate. Ajá. Entonces, son cosas que respeté, selecciones que me tocó respetar y aceptar, y aún así seguía poniendo a la sub-20 en el proceso. Al final, conozco a todas las jugadoras. Sí, qué bien, qué bien. Y también, obviamente, tienen una buena camada, porque esa de la sub-20 y sub-17, me imagino que van a llegar a la mayor y con Sabrina Botrán en la portería. Me imagino que posiblemente pueden ir a un mundial, porque hay buena camada. Sí, hay muy buen potencial, la verdad. Ajá. En la sub-17, en la sub-20. Sí. Ahí hay muy buen potencial. Solo es explotarlo. Y confiar también. Confiar de que sí se puede. Ajá. O sea, sí se puede hacer historia, sí lo podemos lograr. Sí. Solo hay que trabajar duro y creérselo. Creérselo que uno sí puede llegar a Guate a un mundial. Por supuesto. Y también se nos puede contar cómo llega al equipo de cremas y cómo fue su etapa. Porque, y también fue corto. Sí, estuve tres meses en cremas. Ajá. Cuando yo decidí salirme a la universidad, obviamente me venía a Guate y quería jugar. Yo estuve en Unifut varios años. Cuando yo regresaba a Guate, yo iba a Unifut a entrenar. Pero ahorita yo quería jugar. No quería solo entrenar. Quería jugar. Ajá. O sea, quería pelear por un título. Ajá. Y Unifut ya tiene porteras. Ajá. Entonces no me convenía ir ahí. Ajá. Ajá. Al final no iba a jugar. Sí. Xela, no me iba a mover a Xela. Ajá. Entonces me salió cremas, que yo sé que es un equipo trabajador y todo, que tiene muy buenos, o sea, muy buenos jugadores. Está en la ciudad. Ajá. Yo podía ayudar al equipo a lograr el campeonato. Sí. Entonces, me gustó mucho esa idea. Le hablé a Eric, el presidente del equipo. Y yo, sí, o sea, estás más que bienvenida. Entonces empecé a entrenar con ellas y todo. Debuté contra Cobán, que sacamos la victoria. Sí. Entonces fue, me gustó esa experiencia. Ajá. Vi lo trabajador que es ese equipo. Y pase lo que pase, siempre van a dar el 110%, que es algo muy importante. Sí, por supuesto. Entonces me gustó. Fueron tres meses, pero tres meses donde le daré cariño a muchas personas. Ajá. Y donde muchas personas me ayudaron a mí también. Sí, por supuesto. También si nos puedo contar, ¿por qué se fue tan nuevo Sabrina de Guatemala? ¿Cuándo? ¿A los 15? No, no, no. Ahorita cuando estuve en cremas. ¿Por qué tan corto el proceso? Porque yo la verdad es que no quería ni ir tanto tiempo a Guate. Porque cuando vengo mucho tiempo, me encariño de la gente. Sí. Me encariño mucho. Sí. Entonces ya me vuelvo a acostumbrar a estar rodeada de mi gente, mi familia y todo. Sí. Después me cuesta irme y aparte yo sabía que yo no quería quedarme en Guate. Entonces me empezaron a salir estas oportunidades. Ajá. Y dije, o sea, hay oportunidades que vienen una vez en la vida. Sí. Había que aprovecharlo. Y si eso era un mes en Guate, era un mes. Sí. Y eran un par, un par, pero quería aprovechar las oportunidades y me salió una buena. Sí. Entonces decidí irme. Por supuesto. Y ahora hablando de ofertas, si nos puede explicar qué equipos del extranjero han querido de sus servicios. Bueno, ahorita solo tengo pruebas, varios equipos que quieren ver mi nivel. No me han confirmado. Sí. Solo era eso de hablar, de mira, te queremos ver. Ajá. Pero nunca llegamos a fechas ni nada y después pasó todo esto. Sí. Entonces ahorita estamos en, sé que varios equipos querían verme jugar y entrenar. Solo es de que pase esto y ya ir, o sea, volver a hablar con ellos. Hay que me digan, bueno, quién sí me quiere ver y quién no. Ajá. Entonces ahorita estamos en eso, esperando que pase esto para ya retomar eso y ver con qué equipos pudiera entrenar. Ajá. Y todos los equipos son de qué país? España. Ah, de España. Y si no está mal, en el equipo también de Ana Lucía, ¿va? Bueno, con ella ya entrené. Oh, wow. Con ella sí entrené, entrené dos días. Ajá. Fue con el único que entrené, estuve relativamente poco tiempo en España. Sí, sí, sí. Entonces, no me da tiempo de planificar mucho, la verdad. Sí. Puedo lograr entrenar con ellos, pero sí es otro nivel. Pero, ¿cómo le fue en esos dos días con Ana Lucía? El primer día, si les duele, está regresado a dormirme como tres horas de lo cansada que yo estaba. Wow. Es un nivel muchísimo superior de lo que yo estaba acostumbrada. Muy exigente. Bastante. Ajá. Y son jugadoras de cantera. Sí. Llevan muchos años entrenando a un nivel muy alto y se nota. Wow. O sea, realmente se nota. Ajá. Por momentos, me intimidaba mucho. O sea, era la chiquita, las porteras ahí. Sí. De tamaño, por mucho de tamaño. O sea, todas eran bastante altas. Sí. Y de edad, y me di cuenta que el desarrollo, o sea, futbolístico, sí puede cambiar mucho. Sí. O sea, yo sé que yo puedo dar la talla, solo hay que explotar ese potencial para llegar a jugar al nivel que ellas juegan. Pero, ¿en qué quedaron con ese equipo? Ya no hablamos. Pasó todo esto. Sí. Literal, fui al segundo entreno y al par de días me vino a batir, la verdad. Wow. Fue todo un caos. Sí, por supuesto. Sí. Y obviamente estando en España y ver el nivel ahí en el equipo, ¿qué debe mejorar en Guatemala, así digamos, futbolísticamente para crecer y llegar a un diferente nivel? Sí. Creo empezar a entrenar a las niñas desde chiquitas a un buen nivel. Sí. O sea, es algo muy importante. Que, bueno, yo veo Unifood y Cremas, que son los equipos donde yo he estado. Sí. Y Unifood tiene chiquitas entrenando. Cremas también tiene sus inferiores. Ajá. Y son equipos muy buenos. Sí. Y eso es lo que todos los equipos deberían de hacer. Sí. Desde chiquitos y no eso de, bueno, venga, aquí está la pelota, pateelo. Sí. No, o sea, mi mamá puede patear una pelota y ella no sabe absolutamente nada de fútbol. Ajá. Más que entiende lo de portero y así, pero. Sí. Es, hay que enseñarles técnica. Sí. Eh, formas de juego, o sea, sistemas. Ajá. Todo eso, mentalidad. Sí. La mentalidad es algo que nos falta mucho, Guate. Sí. La mentalidad de ganador de, yo puedo dar esto, o sea, de cuando se está complicando, ahí es cuando hay que meterle más. Sí. A no dar una bola por perdida. Todo eso, creo que son cosas que nos faltan mucho, Guate. Sí. Mucho. Sí. De acuerdo. Y que si queremos llegar a un mundial, tenemos que cambiarlo. Sí. Y ya. Sí. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en eso también. Y obviamente, siendo portera, ¿quién ha sido la delantera más difícil que le ha tocado enfrentar, digamos así, no salir, no sé cómo salirle o algo? La verdad es que es una de mi equipo, en los estados, pero yo sí he impresionado con ella. Ajá. Jody Brown, una jamaiquina, que ayer, entre ayer, cumplió los 18, y jugó con la mayor de Jamaica en el mundial. Wow. Y Guate jugó contra ella. No. Entonces ella jugó ahorita en el premundial también. Ajá. Wow. Era la capitana. Wow. Es una delantera donde tal vez nunca jugó en contra ella en un partido, pero en el Interescuadra, o sea, lo dirá. Ajá. Ajá. Es una jugadora que uno verdaderamente no sabe qué va a hacer. Ajá. O sea, puede solo desmarcarse y buscar los espacios, tiki-taka, buscar la ola larga, va a tirar. Es... Tiene de todo. Tiene de todo. Fue muy impresionante. O sea, uno no sabe qué va a hacer. Entonces, eso es lo que me costaba mucho. Sí. En los entrenos, en los entrenos, pero también porque muy buenos juegos en los estados, jugábamos solo cuando ya estábamos llegando a States. Sí. Entonces, eran relativamente pocos partidos que eran muy exigentes. Ajá. Entonces, para mí, el highlight eran los entrenos, pues, contra Jory. Sí. Qué bien, qué bien. Y lastimosamente, no sé si él fue el que metió hat-trick ante Guatemala o no, o fue alguien más. Porque había una jamaquina que metió tres goles. Sí. Creo que fue Jory. Ajá. El highlight video. Sí. Que yo tengo ese highlight video de Jory. Ajá. mucho de gente. Ajá. Y de hablar y eso. Los números, no muy, pero ya la gente se me da bastante fácil. Sí, sí, sí. Qué bien. Entonces, relaciones públicas, comunicaciones, algo así, me interesaría mucho. Qué bien, qué bien. Y también se nos puede contar el momento más difícil en su carrera. Creo que algunas lesiones. Ajá. O, bueno, dos partidos que sobresalen. Fue mi primer año en los estados. Yo no jugué ese primer año. No. Jugué otra portera en la final del States. Íbamos ganando 2-0 en medio tiempo. Nos metieron en 3-2. Wow. Y perdimos States. Que fue un golpe bastante bajo. Sí. Pero que al final no bajamos la cabeza. Ajá. Y trabajamos a más duro y logramos sacar el campeonato los siguientes dos años. Sí. Y un Panamá. Ajá. Ajá. Y la verdad, yo he llorado una vez. ¿En tu vida? Después de un partido. Después de un partido, sí. Ah, bueno. Ajá. 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 Y para poder aprovecharlas. Sí, por supuesto. Para finalizar la entrevista, Sabrina, si nos puede contar en dónde se ve en tres años. ¿En tres años? En tres años me veo en algún lugar del mundo jugando. Sí. No te sabría decir dónde. No sé ni qué va a pasar en un mes. Cabal. Por todo lo que está pasando. Sí. Pero quisiera estar en el exterior jugando. Jugando, la verdad. No quisiera solo estar en la banca y entrenar, sino que también jugar. Por supuesto. Buscar esa titularidad. Sí, qué bien, qué bien. Pues muchas gracias, Sabrina, por su tiempo. De verdad le agradezco bastante. Le deseo lo mejor. Digamos así, en temas futbolísticos. Pues posiblemente la podamos ver junta. A Ana Lucía Martínez en España. Las dos chapinas juntas en el extranjero. Primeramente, Dios puede ser así. Y como le dije, muchas gracias. Mil bendiciones para usted y para su familia. Y que pase este virus, para que la podamos ver triunfar en lo más alto. Bueno, gracias a ti por escribirme y todo. Significa mucho para mí, la verdad. Entonces, gracias por la oportunidad. Y definitivamente a ver qué se viene después de este virus. Sí. Ahorita hay que cuidarse a nosotros mismos y a la familia y a todos los demás. Pues muchas gracias y ahí se cuida. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias por ver mi entrevista. A toda la gente del mundo que ve mis videos, muchas gracias. Si lo pueden compartir con sus familiares, se las agradecería bastante. Si se pueden suscribir y darle like a mi video, mil gracias. Y los veo hasta la próxima semana.